El diputado Elito Peter Robles presentó a medios de comunicación y personas reunidas en la Delegación Progreso Mexicali un autobús acondicionado para hacer los recorridos en lo que llama el módulo de atención ciudadana itinerante. Esto es que va a ir a cada una de las localidades del sexto distrito electoral que representa para hacer gestión social, labor social, entre otras actividades, según explicó el propio legislador. Lo que busca es que nosotros lleguemos a la gente y no la gente a nosotros. Ese es el objetivo. Lo vamos a traer, estamos definiendo si va a ser de lunes a viernes o de martes a sábado. Lo más seguro es que sea de martes a sábado. ¿Por qué? Porque la idea es que ande en una semana que se vaya al valle, una semana que ande en la zona urbana y otra semana mandarlo a San Felipe. La idea es que llegue en atención médica gratuita y los medicamentos gratuitos lo más posible. Nos fuimos por la salud, nos fuimos por las cuestiones jurídicas que son de los dos temas que en manos brincan. Y bueno, las rutas nos las va a definir la misma gente. Hay prioridades dentro del distrito, es un distrito necesitado, pero aún así dentro del mismo distrito hay prioridades. Hay zonas aún con mayor marginación y por ahí vamos a iniciar. Con la presentación se dieron cita el alcalde de Mexicali, Francisco Pérez Tejada Padilla, el senador Fernando Castro Trenti, también estuvo por ahí el dirigente de la CNOP, Enrique Acosta Fregoso. También personas del gobierno del estado, como es el caso del secretario de desarrollo económico, Alejandro Mungaray, entre otros. Luego del corte de listón, el diputado Lito Pete invitó a los presentes a recorrer el autobús que está condicionado para hacer los recorridos, dar la atención a las personas que así lo requieran. La presentación del autobús que se utilizará en el módulo de atención itinerante se convirtió en una verdadera verbena popular. Tuvieron participación distintos grupos culturales del IMACUM, entre las que destacó Mimos de Mexicali, que dirige el profesor Miguel Cheto Cramis.